con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a italianos y sus negocios un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Prevenir al dengue es más simple de lo que parece Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue Aldengue, dale vuelta Buenos Aires, Ciudad Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes Una nueva edición del programa italiano de sus negocios en estos momentos trabajando cada uno desde su casa y con la gran colaboración en los controles de Gerardo El programa está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Cámara que ha cumplido 136 jóvenes años y que forma parte de una red de 74 cámaras en 47 países Lo que nos permite estar en todos lados del mundo digamos a disposición de los empresarios italianos y argentinos Creo que la conducción, no creo, la conducción está en manos de Francisco Tosi creo que ya está en el aire, Francisco, está por ahí Buenas tardes Arturo Un gran saludo a vos y a la audiencia y por supuesto un agradecimiento a Gerardo que hace que esto sea posible porque sin su trabajo en la operación no lo podríamos hacer Efectivamente, así tal cual es Francisco, vamos a empezar a mencionarle a la audiencia ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos dos invitados muy importantes Iba a decir de lujo pero me parece que a veces las palabras se terminan gastando Realmente muy importante, Juan Carlos Sacco Cuatro veces secretario de la UIA Ya lo vamos a presentar como se debe pero un hombre de gran trayectoria empresarial para hablarnos sobre la realidad, cómo se vive desde la empresa y desde las instituciones Y el ingeniero César Tortorella Presidente de la Bolsa PYME Presidente de la SGR PYME Aval Y también con una larga trayectoria No solamente en el mercado financiero Aunque en las últimas décadas Principalmente en el mercado brusátil y financiero Y como siempre Arturo Curatola, sus opiniones Y en lo posible Información de la Cámara de Comercio Italiana Información sobre Italia Información general E inclusive si no te parece mal También Arturo damos un saludo A quienes nos escuchan viernes y domingo Perfecto, cómo no Hacelo Vamos a saludar especialmente a la audiencia de AM660 En toda la zona oeste Que nos escuchan el domingo de 13 a 14 Justo en una hora bien central Y también a AM1560 En Lobos y toda la zona de influencia Los viernes de 19 a 20 Un horario prácticamente replicado a este nuestro Pero con un día de diferencia Una audiencia que poquito a poco Espero que sepa o nos diga Qué tipo de información tenemos que Hacer más selectiva, más específica E incorporarlos también a todo lo que es El gran sistema cameral italiano Que vos recién nombraste Arturo Sí, efectivamente Vos sabés que tengo una buena noticia Vos sabés que hay buenas noticias en Argentina Te acordás que teníamos antes de toda esta pandemia Teníamos nosotros los 6 minutos de buena noticia Exactamente Es un micro clásico Claro, bueno Hasta que llegue Juan Carlos Sacco Un viejo amigo y empresario Voy a empezar a hablar de alguna noticia buena ¿Qué te parece? Magnífico Me parece lo mejor Bien, las commodities aumentaron del 10,8% Con respecto a abril del 2019 El intercambio de la Argentina exportó Por 4.329 millones de dólares E importó por 2.918 Claro, los problemas de importación todos sabemos Estando con China, una cosa extraña Dejó un superávit realmente de 93 millones de dólares O sea, se van manejando las cosas Con cierta tranquilidad De poco a poco asentando el futuro Pese a la pandemia La actividad de los frigoríficos Creció 7.5% La faena vacuna alcanzó en mayo pasado 1.168.000 cabezas Fuerte suba de las exportaciones Ahora vamos a ver dónde se exportó Por ejemplo, la carne de cerdo también Es el momento de apretar el acelerador Porque aumentó China El 170% Sus importaciones en los primeros cuatro meses del año Respecto al 2019 La Argentina acelera sus ventas Porque obviamente todo esto ha hecho caer la producción también En ganadería la exportación Continúa siendo un saldo a vida para los precios Las ventas externas Que en el primer trimestre del 2020 Subieron 16% Han subido fuertemente Y han categorizado Otra categoría de hacienda En medio de la pandemia Se dispararon las exportaciones de carne y vacuna A Estados Unidos Mirá qué bien O sea, un mercado Que está en medio reticente Que tardó mucho Un mercado que fue Fabuloso Un mercado fabuloso Vamos sumando Está bien en este caso Son las carnes Pero vamos a ir sumando Otras cosas más Bueno, a ver si tenemos ya Este asato Todavía no No, supongo que nos faltan unos minutos Podemos aprovechar Para decir que China Está desplazando a Brasil Como el principal destino De nuestras exportaciones Con lo cual De a poquito Evidentemente La recuperación O el crecimiento Que China va a tener Para recuperarse Del golpe Notable Del virus Va a generar Una corriente importante De divisas Para nuestro país Arturo Eso es importante Que lo Que lo podamos Comentar Vos sabés Que se habla Que el Producto Bruto Europeo Posiblemente Tenga una caída Del orden Del 8% En el 2020 Para tener Un recupero Del 6% En el 2021 Esto quiere decir Que el segundo semestre De este mismo año Y el primer semestre Del próximo año Van a ser De un crecimiento notable Porque Se hace con promedios Con lo cual Una oportunidad Muy grande Para todas Aquellas empresas Que puedan Tener productos Y servicios Para ser exportados Al mercado europeo Además de lo que Antes decíamos De China ¿Qué te parece? Me parece magnífico Y muy buenas Muy buenas noticias Por ejemplo E-commerce Es decir Aquello que se hace Comercio por internet Creció en un solo mes Más que todo 2019 Claro Bueno Los méritos son Por la situación De la pandemia Que estamos pasando Pero igual Alcanzó Un aumento De la facturación Del 84% Respecto De los primeros meses Del 2020 Bueno El año pasado Había crecido La facturación Un 76% Y la logística Principal Es el cuello De botella Que poco a poco Se va Digamos Solucionando Pero vos Sabés que Arcor Lanzó Habiendo toda Esta situación Su canal De ventas Online Para no perder Mercado Por ahora Solo lo estaba Abarcando La ciudad de Rosario Pero se extendería En breve A todo A todo El país Bueno Por lo que Vemos Hay toda Una modificación De lo que Pasa En el mercado Del comercio Que está Bueno Todos sabemos Que estamos Muchos en casa Y nos traen Las cosas En nuestra casa Por lo supuesto El bitcommerce Está creciendo Pero Hay algo también Una 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 Golilla negra Diría yo La golilla negra Es que Mira Se le otorgan A las provincias Fondos Por 11.000 millones Para Tucumán Y Chubut ¿Te acordás En Chubut? El gobernador Que había dicho Que el 60 Perdón El 100% Iba a aumentar Antes de las elecciones Bueno Pide todos los días Auxilio Todos los días Y en este momento Tuvieron que auxiliarlo Con 5.000 millones Al gobernador Alcione Yo digo una cosa Mirá si nos dieran A nosotros Las ayudas A los empresarios ¿No? Estamos permanentemente Con la mala costumbre De Argentina De sumar Impuestos En las crisis Los dueños De un auto Por ejemplo Pagan impuestos Por comprarlo Por usarlo Y por mantenerlo En su patrimonio Yo digo una cosa ¿Cuántos más impuestos Podemos pagar? La Argentina Graboya La renta financiera Y cobra un tributo Sobre el ahorro En dólares El impuesto al país Del 30% Y no solamente Hay un proyecto En la provincia De Buenos Aires Para subir El ingreso bruto Sobre los intereses De los préstamos No sé si Eso va a prosperar Finalmente Pero está Tuvo ingreso Y va a tener Trámite parlamentario En el senado De la provincia De Buenos Aires Claro Lo que pasa Que esto va a crear Día a día La falta de estímulos La falta de estímulos Para Digamos Comercializar Para emprender Para llevar adelante La Argentina La letra chica La fórmula De buscar la solución Si no Darnos reglas claras Para uno Se adecua a la misma Si no nos quedamos ahí Pataleando en el aire Como está pasando habitualmente ¿No? Claro Por supuesto ¿Vos pensás Que está Juan Carlos Sacco En el aire? No lo sé No lo sé A ver Gerardo Si tiene no vida La verdad es no 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 Todavía no Todavía parece que no Vamos a ver si puedo ¿Te parece bien Que demos la información De la Cámara de Comercio Italiana Y de las próximas actividades? Perfecto Adelante La Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Cuyo teléfono es 4816-5900 Como lo decimos Todos los programas De alguna manera Se ha reorganizado Y reformulado Para enfrentar Los desafíos Que significa La no presencia En la sede De Marcelo T. de Alvear Ahí en la ciudad de Buenos Aires Entonces Lo que ha creado Es una cantidad De reuniones Que eran Similares A las que tenía Cuando se podían hacer Presenciales Pero a través de la web O sea Reuniones digitales Y han tenido mucho éxito Y no solamente Las tradicionales Reuniones Sobre actualización Fiscal Y tributaria Que hace el estudio Masars Todos los finales De mes Ahora estamos Al principio Por lo tanto Habría que esperar Hasta el final De mes Si no Tenemos De manera Prácticamente Semanal Acceso A algunas actividades Que organiza La Cámara Y otras Que colabora Participa Por ejemplo El 9 de junio O sea De remuneración Con los pagos Ustedes ingresan Ustedes ingresan Abri de la Cámara donde los socios de la Cámara no pagan, y en parte en colaboración, donde sí son actividades aranceladas y otras que son actividades gratuitas. Todo esto se puede ir a ver selectivamente en el portal. Así que, Arturo, casi no queda tiempo para trabajar de esta manera. Sí, mirá, tenemos más noticias. No sé si vos tenés a mano ahí, que están pidiendo desde Italia nueces, que estaban pidiendo maní, que están pidiendo algunos otros productos que les podemos informar en nuestra Cámara las necesidades que tienen. Porque, digamos que el comercio sigue estando igual. Es decir, las necesidades, al contrario. Ahora, después de la pandemia, va a aumentar seguramente la demanda. Y además tenemos que decirle a la audiencia que la Cámara de Comercio Italiana forma parte de la Eurocámara, lo cual hace también que tengamos pedidos de toda Europa porque conciliamos las novedades conjuntamente con las Cámaras Europeas. Es decir, los municipios de Europa, del resto de la Cámara, nos mandan a nosotros los pedidos y nosotros también los tenemos concentrados en la Cámara. Y de paso, digamos, del teléfono. ¿Qué te parece? 4-8-1-6-5-9-0-0. Bueno, yo digo siempre 4-8-16-5-9-9-0. Lo decimos de distintas maneras. Bueno, veamos que la posibilidad es que la gente también pueda comunicarse directamente al teléfono fijo porque están derivados, están todos trabajando en su casa, están derivados para que las noticias, bueno, caminen más rápido, ¿no es cierto? O sea, tengamos la posibilidad de no parar para nada. Seguimos trabajando igualmente. Bueno, parece que Saco tiene problemas con la comunicación porque, bueno, hoy nosotros estuvimos todo el día sin Internet en casa y, bueno, felizmente a último momento llegó Internet, pero si no, tampoco teníamos comunicación. O sea, a través de la empresa Movistar nos colgaron lindo y durante todo el día sube media hora que llegó. Bueno, digamos que Bimbo, Bimbo Argentina, anuncia que el 100% de su producción se lleva a cabo con energía eléctrica renovable, renovable. La iniciativa representa un ahorro de emisión de más de 14.000 toneladas de CO2. al ambiente granual equivale a plantar 900.000 árboles o sacar más de 4.000 autos de circulación al año. Bueno, es interesante porque todas estas novedades hacen que de alguna manera vamos pensando también en el futuro, ¿no es cierto? Vamos, porque hemos visto, estos días hemos visto por la avenida Libertador cruzando los gansos de un lugar al otro. Claro, en Jarmiento. Realmente, en Jarmiento, en Jarmiento, en Jarmiento, en Jarmiento, en Jarmiento, es realmente donde, digamos, insólito lo que hemos visto. Pero, bueno, todo el mundo está pasando también, ¿no? Bueno, digamos que Fibercom, Telecom, compañía de servicios de telecomunicaciones para empresas y organismos públicos, presenta una solución de seguridad. El centro de ciberdefensa está diseñada para satisfacer la alta demanda y el desafío de la seguridad en la empresa. El otro día hablamos bastante sobre este particular. No sé que, digamos, el señor, el abogado que estuvo con nosotros, el amigo nuestro, dijo bastante y va a hablar mucho más sobre seguridad porque sabe mucho y nos dice cómo protegernos. Claro, porque la protección de la seguridad digital ahora está, por supuesto, muy en la boca de todos. El famoso Zoom que se usa para conferencias, donde prácticamente uno puede ver a la otra persona y hablarle. Bueno, ese Zoom, cuando empezó la cuestión del virus para nosotros, o sea, el 20 de marzo de este mismo año, estaba en la versión 2.0. Hoy está en la 5.0. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, escucho. Estaba diciendo que el Zoom tuvo tal evolución que en pocos meses pasó de 2.0 a 5.0 justamente para garantizar la protección de lo que uno va hablando y que uno no pueda ser prácticamente intrusado por personas que no pertenecen al grupo que se está reuniendo informáticamente. Sí, es verdad que muchas cosas están pasando en pruebas y errores. Claro. Como no era intenso lo que se hacía, digamos, a través del Zoom, y ahora sí, bueno, entonces van surgiendo estas intromisiones indebidas que hacen que uno vaya a tener las precauciones desastres. Así que vamos a ver que día a día van a surgir estas, digamos, posibilidades. ¿Hoy sabés qué pasó en Europa? ¿Quemaron las antenas del 5G? Hubo unos ataques tremendos que han quemado las antenas diciendo que es una forma de difundir, no sé qué cosa extraña, pero lamentablemente quemaron muchas de las antenas y han quedado en comunicado los 5G en Europa. Ahora, hay una cuestión, Arturo, disculpame que te interrumpa, que me parece interesante para compartirlo con la audiencia, que es más bien, digamos, una reflexión. Nosotros estamos viendo en Estados Unidos una cantidad enorme de infectados, fallecimientos, y para colmo ahora también estos episodios de violencia y de protesta pacífica también, como consecuencia del homicidio por parte de un agente de seguridad, de una persona. Entonces, uno tiene toda la impresión que en Estados Unidos la economía, con una cantidad muy grande de desocupados, porque en Estados Unidos al no haber indemnización por despido, por lo menos queda sujeto a la voluntad de las partes, las personas pueden ser despedidas de un momento para el otro sin ninguna advertencia previa, como por ejemplo nosotros, entre nosotros, hasta el 31 de julio están prohibidos los despidos y luego está vigente la doble indemnización. Bueno, en Estados Unidos la bolsa hoy está en 26, la Dow Jones, ha superado los 26.000 puntos, que es prácticamente un crecimiento respecto al momento anterior de cuando estalló toda esta cuestión del COVID. Y las bolsas europeas también se están sosteniendo. Y por otro lado, el dólar respecto al euro, el euro, por un euro hay un dólar coma 11, perdón, un dólar coma 12.5. Cuando en el momento de la explosión del virus, allá por los primeros días de marzo, estaba en 1.08. O sea que hay una, aparentemente, por lo menos del punto de vista de expectativa, una expectativa de un efecto rebote importante. Por eso yo decía, fijémonos qué pasa con el segundo semestre en Europa, por lo menos el cuarto trimestre seguramente, y los primeros trimestres o el primer semestre del 2021, porque hay una inyección de dinero que es astronómica. El Fondo para Recuperación Europeo, administrado por el Banco Central Europeo, ustedes saben que de los 27 países de la Unión Europea hay varios que tienen la moneda única, y estos son administradas, es administrada la emisión por el Banco Central Europeo, va a emitir para poder inyectar en el mercado 750.000 millones de euros. Para darles una idea, son dos productos brutos argentinos y medio. Es una locura, sí. Claro, Italia, dentro de los 27 países, va a recibir 91.000 millones como créditos, 91.000 millones de euros como créditos, pero va a recibir 82.000 millones de euros a fondo perdido, o sea, sin cargo, o sea que no los va a devolver. Y en los últimos dos meses, dos meses, se han comprado títulos públicos italianos por 37.000 millones de euros. De hecho, el índice de riesgo país italiano que se mide sobre el rendimiento de los bonos alemanes es menor a 200. O sea, está en una situación en donde hay una expectativa de relanzamiento. De hecho, varios de los decretos donde se definen las medidas y las acciones de sostén de la economía se llaman justamente de relanzamiento. Va a haber ayuda a la Italia, KLM, Air France, como acá nosotros tenemos que ayudar a Aerolíneas Argentinas. Pero yo le estaba dando una dimensión de los valores que se están manejando. Yo he hablado de Aerolíneas Argentinas. Hoy me hiciste un comentario sobre el valor individual de las acciones argentinas. ¿Cuánto costaban cada una? Las acciones del 83% de las empresas que cotizan en bolsa de la Argentina valen menos de un dólar cada uno. ¡Qué locura! Está hoy en el ámbito financiero. En el ámbito financiero de hoy. ¿Vos sabés que estaba leyendo algo sobre el precio del asado? Y que ha caído fuertemente. Que hoy el kilo de asado, tomando el dólar blue, cuesta dos dólares. Una cosa increíble. O sea, cayó, digamos, de una suba que estaba en 350 pesos al kilo en el verano. Hoy ha caído a 2.19, 2.30. O sea, claro, al caer las exportaciones, o también como una parte de ellos exporta pero el resto queda del país, ha caído fuertemente y se ve en todos los diarios las ofertas que hay con respecto a las cámaras y sobre todo al asado, al asado de tiro. Se ha caído fuertemente el valor. Por lo que decís vos, el valor de las acciones. No se puede pensar que una acción argentina cueste un dólar realmente. Claro, claro. Eso te da la pauta también de la gran vulnerabilidad que tienen las empresas argentinas que hoy tienen un valor de capitalización muy bajo, llamémoslo por usar un término, ¿no? Con lo cual... Ha habido un avance de Brasil para la compra. Ahí ya está o enfateando el negocio Brasil que no se queda atrás y los empresarios son muy fuertes, brasileros, y están mirando para la compra de nuestros productos también, nuestras fábricas también, ¿no? Como ya han comprado varias. Inclusive, en el caso de los frigoríficos, China ha avanzado considerablemente y ha comprado frigoríficos que ha invertido fuertemente en dólares para poner en funcionamiento. Ya no es el tema de ver cómo yo, de alguna manera, le voy a comprar a la Argentina, sino que me compro yo mismo y hago yo mismo. China se ha posicionado en la Argentina de una forma notable, ¿no? Se está posicionando aún más cada día, ¿verdad? Sí, y sigamos con la... Si te parece, también con cuestiones y cosas que están ocurriendo en Italia, donde obviamente ya están en otra etapa de la pandemia, del ataque del COVID, porque realmente la cantidad de curaciones, de curados, está siendo superior a la de infectados y la cantidad de fallecimientos ya está en un nivel relativamente bajo, por lo menos no era lo alarmante que estaba en los meses de marzo y abril. Pero ahí también en Italia tampoco las cosas son perfectas, no nos creamos. De los préstamos del COVID-19 a sostén de empresas PYME, que eran préstamos mayores a 25.000 euros cada uno, solamente llegó uno de cada cuatro. O sea, uno de cada cuatro empresas que necesitaba el préstamo y había gestionado el préstamo de 25.000 euros, que es un préstamo a tasa cero, o sea que hay que devolver el capital, no lo pudieron acceder. Y eso es una demostración que no es tan fácil cuando se quiere poner al Estado que llegue capilarmente hasta las empresas. O sea que vamos a ver cómo es el efecto derrame de estas inyecciones fenomenales que se van a hacer en Europa y que seguramente van a generar una oxigenación muy importante a la economía. ¿Sabés cuál es el riesgo hoy en la Unión Europea? Otro riesgo también desde el punto de vista económico, que haya deflación. ¿No? ¿Qué es lo que? Porque al haber, digamos, una caída de la demanda, tenés que generar una inyección de dinero muy grande y aumentar también la velocidad de circulación. Es decir, que la gente lo gaste de dinero para que te garantices que haya una demanda sobre los bienes y servicios que se ofrecen. Porque si la gente, porque tiene temor o por lo que fuera, digamos, el dinero que es inyectado en el mercado y que se pone a disponibilidad, que se verá después cómo se pone a disponibilidad, porque una cosa es que haya un subsidio como este de 25.000 euros a cada pyme, que es relativamente bajo, y otra es que haya préstamos para capital de trabajo, que hoy estarán en el orden del 2,5 o 3%, pero bueno, que hay que pagarlo y hay que devolverlo. Bueno, si las empresas no lo toman y no lo usan para pagar a los proveedores y a los factores de la producción, eso puede generar una falta de demanda y por lo tanto una deflación. Ese es el tema. Claro, quiero decirle a la audiencia que estamos organizando la Cámara de Comercio Italiana junto con la Cámara de Brasil, Israel, Chile y Portugal. Digamos, un webinar que va a hablar Claudio Suchodich, que todos conocemos, es un periodista especializado de la Bolsa y en Economía, que realmente va a dar un panorama muy certero de lo que está pasando y lo que puede pasar. Hasta ellos que quieran ir anotándose, pueden llamar al 011-4816-5900 y preguntar cuándo se va a hacer dentro de pocos días y bueno, es posible que haya un periodista muy destacado también para moderar, digamos, esta complejidad que significa nada más y nada menos que cuatro cámaras de comercio. Arturo, ¿por qué no repetís esto mismo después del corte? Que nos hace enseña, Gerardo. Adelante, vamos Gerardo. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Sí, volviendo sobre el tema... ¿Por qué no repetís lo que estabas diciendo antes del corte, Arturo, que por ahí salió un poco apretado? La Cámara de Comercio Italiana, con la de Brasil, con la de Israel, Chile y Portugal, nos estamos organizando en un webinar, es decir, una comunicación a través de Internet, para escucharlo nada más y nada menos que al licenciado Claudio Sochovic, un hombre experto en economía, experto en bolsa, que va a proponer, digamos, una mirada de lo que va a pasar luego que se vaya levantando parcial o totalmente la pandemia. Es interesante que la audiencia sepa, bueno, que sería un lunes, no este próximo, quizás el otro, el lunes 15 a las 18 horas. O sea, en una palabra, sería una expresión muy importante escuchar a este hombre que sabe realmente, contundentemente, lo que pasa con la economía argentina, y es bueno que lo sepa. Y vamos a llamar también a una economista, que todavía no está designado a fondo, porque hay dos propuestos, para que actúe de moderador. Pero bueno, hablar de esto, digamos, directamente con Socio Vicky, es todo un lujo. Así que le decimos a la gente que esté atento, que consulte, si quiere, en la página de Internet de la Cámara, www.cesaibayres.com.ar, o que llame al teléfono 4816-5900, donde realmente ahí le van a dar la información cómo entrar o cómo realizar la consulta de casos. Generalmente, esto lo hacemos gratuitamente para todo el mundo y tenemos una gran concurrencia. Así que le digo que se está preparando para el lunes 15 a las 18 horas. Socio Vicky es un hombre muy equilibrado, que llega muy bien a la audiencia, y es un hombre con gran conocimiento económico, y no es de los que dicen, bueno, se viene todo el mundo abajo, sino que él le ve, de alguna manera, la posibilidad de recrear la parte positiva, como hacemos nosotros con los seis minutos, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Además es editorialista en el suplemento económico de la Nación todos los domingos, un hombre de gran visibilidad y cuya palabra es muy tenida en cuenta. Así que esto es una simplicidad tremenda. Mi señora, que no es economista, dice, yo me quedo a escucharlo porque realmente entiendo todo lo que dice. Entonces, a veces la economía no es para todo, ¿no? No, no. Cuando se pone medio complejo el tema, uno dice, ¿y ahora qué? Entonces, en cambio, Socio Vicky hace las cosas muy bien. Ya seguramente debe estar por llamar ahora, bueno, César Forzorella, el ingeniero César Forzorella, un experto en varios temas que nos va a llamar seguramente en algunos segundos. Bueno, teníamos alguna noticia de Mendoza, pero no sé si la tenemos a mano. Lo que pasa es que hoy, con el corte que tuve con el tema de Internet, se me han perdido muchas noticias, pero bueno. Pero mirá... ¿Por qué nos referás un poco cómo hacemos la reflexión en la AM660 y, digamos, en la 1560? Si me dejás este, Arturo, me gustaría también hacer un comentario sobre algunas otras cosas que están ocurriendo en Italia, un día como hoy, pero en 1994 se me había Máximo Troisi, el famoso actor de Il Postino, una gran película. Nosotros creo que tenemos un gran respeto por el cine en Italia y en Argentina, así que vale la pena recordarlo. Y después algunas cuestiones como, ¿de qué manera un Estado fuerte, o que intenta ser fuerte, y que intenta tener una posición activa, está buscando proyectos... En Italia, ¿no? Está buscando proyectos, inclusive grandes proyectos de obras públicas que parecían, digamos, totalmente olvidados. Hoy, el primer ministro Conte, presidente del Consejo de Ministros, comentó que el Ponte Zulo Estreto iba a volver a ser evaluado. ¿Qué te parece eso, Arturo? Bueno, me parece espléndido porque, digamos, el Estrecho de Mesina activaría de una manera muy importante el comercio entre toda la parte continental de Italia y la parte, digamos, de la Sicilia. Además, le daría una vivencia muy importante de lo que es el Reggio Calabria en su totalidad. Y es una obra con una gran inversión. No, es una inversión formidable, que había habido ya algunas veces el proyecto, creo que inclusive en alguna época el presidente Berlusconi lo había planteado y se volvió a plantear, y hay, por supuesto, opiniones en contra y a favor, pero yo creo que acá, más que una cuestión tecnológica, que por supuesto es importantísima, es una demostración del inversor activo cuando se necesita volver a mover la economía, para que tengan una idea si efectivamente... Si me escuchás, si me escuchás, este Francisco, tenemos ya al amigo Tortorella en línea. Buenas tardes, César Tortorella, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludo a la audiencia. Buenas tardes... Gracias, un poquito de retorno, por favor. Ingeniero... Bueno, acá estamos acompañados con el doctor Francisco Tosi, que vos también lo conoces, y bueno, tenemos que escuchar de tu gran experiencia una cantidad de cosas que te vamos a preguntar. Con gusto, antes voy a hacer una pequeña presentación, pequeña porque si hago la presentación completa se nos va lo que queda del programa. El ingeniero Tortorella, que es ingeniero agrónomo, es actualmente prosecretario en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y presidente de la Asociación de Pymes de Bolsa, Economía y Finanzas. Fue director y presidente de distintas compañías, de fondos comunes de inversión, de garantía de valores Garbal hasta abril del 2016, presidente de gestión argentina, presidente de garantizar de abril del 2000 a mayo del 2005, presidente de la Confederación General Económica, presidente de la CGI, y ahí, bueno, y ahí corto porque si no Arturo me va a censurar y me dice que me llevo todo el programa con la presentación. Efectivamente, efectivamente. Bienvenido al programa, ingeniero Tortorella. Muchas gracias. De lo que estoy muy orgulloso es de ser un buen padre de familia y un buen empresario pibe. Y el resto son cosas que van sucediendo en la vida, en la construcción de nuestra historia. Bueno, pero es importante también dar el contexto a la gente porque su opinión, digamos, es muy importante para nuestra audiencia, tanto en Buenos Aires como nuestras repetidoras, en la zona oeste, en la zona centro, y nosotros queremos llevarle un poco la explicación a la audiencia de qué se trata esto de la SGR y cómo funciona la SGR en el ámbito de Usati. Muy bien, lo tomo como un llamado a poner sobre la mesa el problema de todo pequeño, micro y mediano empresario pibe, que lo que necesita fundamentalmente, además de la expectativa del horizonte por delante, es lo que nosotros llamamos el lubricante de la actividad económica, que es el acceso al dinero. El acceso al dinero en el tiempo que sea, que lo necesita, no después como normalmente le llega, y en las condiciones que lo necesita, que son a tasas razonables y a plazos razonables. Y toda mi vida peleé por lograr que se entendiera que el recurso económico es fundamental para el desarrollo de toda actividad productiva. La Argentina tiene una ley maravillosa que está tomada de la ley italiana de los FIDUS y incorporada acá en el año 1995 que permite que se organizaran las sociedades de garantía recíproca igual que funcionan en todo el territorio de Italia. Cuando a usted le parezca, le entro en detalles. Sí, sí, ahora me interesaría que ahora ahí lo entre en detalles porque a ver cómo es el mecanismo de funcionamiento para que mucha gente le pierda el miedo a la palabra. Perfecto. Primero es eso, lograr sensibilizar a la gente, que se acerquen, que averigüen, que esto requiere que uno interprete el concepto. En la Argentina hay hoy 45 sociedades de garantía. Como nosotros le decimos a todos los empresarios que es bueno que no trabajen con un solo banco, que trabajen con dos o tres bancos, porque siempre uno lo puede dejar sin atenderlo cuando más lo necesita, lo mismo tiene que aprender a trabajar con una, con dos, con tres sociedades de garantía. Para eso tiene que acercarse y de alguna manera entender que están hechas para ayudarlo, para permitirle bajar la barrera que es la más difícil de traspasar, que es la de la burocracia y de la contrargarantía. Las sociedades de garantía se inventaron en el mundo para asistir de una manera más sencilla y más fácil que la que hacen los bancos y sobre todo a través del mercado de capitales. Entonces, al empresario PYME se tiene que, de una manera muy sencilla, acercar por teléfono, por mail o por un medio electrónico a una sociedad de garantía de las 45 que están disponibles. Ellas le van a pedir qué necesitan. Dice, ¿cuánto necesita usted? Necesita 500 mil pesos, necesita 5 millones de pesos, necesita para ubicarse en el tipo de ayuda que tienen que darle. Y de acuerdo a eso le van a pedir papelería y documentación. Que siempre, para un PYME es difícil conseguirla. Pero que para este sistema es mucho más fácil hacerlo con un banco. ¿Y qué es lo que la sociedad, la SGR, le da al empresario PYME? Le da un aval. La sociedad de garantía no da plata. Da un aval. Para que la PYME y la ayuda a buscar quién se lo monetiza. Hoy, por ejemplo, la banca pública, el Banco Nación, el Banco Vice, el Banco Ciudad, tienen líneas razonables y con tasas menores a la inflación. A la que una PYME puede acceder para que le sea más fácil con un aval de la sociedad de garantía. Líneas que hoy están entre el 18 y el 28% de interés anual. Según el plazo, según el monto. O sea, un empresario PYME que nos está escuchando ahora, por ejemplo, en Lobos, dice, bueno, yo voy a entrar al portal de alguna de las 45 SGR, voy a ver qué documentación me piden, el balance, la facturación postbalance, las autoridades, las actas de directorio. No necesita ser S.A. ni S.R.L. También la sociedad de garantía atienden a las PYMEs individuales que son monotributistas, responsables inscritos, las atienden con menores montos de avales, pero exactamente igual que a una S.A. o una S.R.L. por lo tanto, si usted no tiene una organización societaria, igual tiene que animarse, tiene que acercarse. Y también, lo más fácil de todo, es el tema de los cheques de pago diferidos. Entonces, cuando una PYME recibe un cheque de un tercero, puede descontarlo a una sociedad de garantía y también lo puede hacer con cheques propios, cuando necesita capital y trabajo. Y ahí el sistema, ¿cómo es? Porque la sociedad de garantía recíproca le da la garantía, se ofrece en la bolsa y algún otro del otro lado compra ese cheque y le da el dinero, ¿verdad? Exactamente, perfecto. ¿Me permite hablar un poquito por experiencia personal? Sí, señor. Bueno, cuando una PYME, en el caso mío particular, ha pasado que voy a un banco y me hace una cantidad de exigencias que me es difícil de cumplimentar porque hace de acuerdo a la norma de Basilea. La PYME, ¿qué ha hecho a PYME Aval, que en este caso es el señor Tortorella, el señor Tortorella? Bueno, hace una cantidad de informes que le piden, que no son los de los bancos, ni mucho menos. ¿Qué le permite con este Aval? Bajar la tasa. Porque el banco que le va a mirar la carpeta suya, lo evalúa un riesgo distinto y le da una tasa mucho más alta. Mientras que la que le da la balista, digamos, la sociedad de garantía recíproca, hace que usted gane diferencias también en la tasa, que es mucho menor. Eso quería explicarlo como una cuestión personal que yo lo he vivido. Así que puedo hablar desde mí. Y que es bueno que la gente escuche que es un paso adelante tremendo la sociedad de garantía recíproca porque le facilita tremendamente el llegar al crédito bancario porque después de ahí el banco dice, ah, bueno, y que lo garantía esa sociedad. Entonces, y que la platiza y también te bajo, digamos, el valor de la tasa que va a pagar. Bueno, ahí sería, Arturo, ahí sería bueno pedirle al ingeniero Tortorella que nos explique cómo funciona ese segundo mecanismo que es donde la sociedad de garantía recíproca le da una garantía para aplicar a una línea de financiación bancaria. Perfecto. Pero primero vuelvo un minuto atrás. Es, de acuerdo a lo que ustedes decían, es para hacerles llegar a los que escuchan que se animen, que tienen que, el sistema este no es sencillísimo, tiene complicaciones, pero ayuda a que el empresario se ordene porque le van a pedir algunas cosas. Mucha gente nunca accedió a un crédito y entonces le piden, por favor, tráigame el estatuto y dice, ¿dónde lo tengo? Que no me acuerdo dónde lo tengo guardado. Tráigame el balance de la sociedad. Uy, todavía no lo hice. Entonces, esto a su vez lo ayuda a ponerse en orden y a actualizarse. Es un sistema que tendría que tender a que todas las pymes pudieran poder acceder a un crédito. En muchos casos, nuestra recomendación es, aunque no lo necesite, practique, póngase a hacerlo para ver si tiene los papeles, si cuando usted lo llegara a necesitar, está preparado para solicitarlo. Entonces, es como una práctica del que se acerca y abre una cuenta en una sociedad de garantía. Abre una cuenta en una casa de bolsa, aunque ahora no lo necesite, solamente para estar en condiciones en la hipótesis de la urgencia o la necesidad de poderla tener. Y en muchos otros casos es porque de esa manera, imaginémonos que es una empresa que tiene que salir hoy a comprar insumos, algo para vender. Y si tiene una línea para acceder a un crédito, es mucho más fácil comprar al contado y de esa manera tener mejores condiciones. O si aparece uno que le compra y le dice yo solo le compro si me da un plazo. El pyme normalmente no puede dar plazos a menos que tenga una garantía que le ayude a pasar ese bache. Bueno, ahora voy a la respuesta que me pidió. El aval de la sociedad de garantía sirve en principio para cualquiera, contra un privado, contra la bolsa y los que compran los valores en la bolsa o contra los bancos. En este momento las sociedades de garantía están atendiendo a 17.000 pymes por un monto total de unos 70.000 millones de los cuales casi el 80% es en la bolsa, en el mercado de capitales. Porque el cheque es un instrumento que prácticamente viene en todos, o sea, las personas o las sociedades. Y el cheque es un instrumento que está reconocido como una promesa de pago. y entonces el mercado lo acepta sobre todo si tiene un aval. En este momento la línea de descuento de cheques está en el orden del 20 al 30% anual. Siempre es anual. Sí, se expresa en términos anuales y hay que sumarle algún tipo de comisión también. Sí, tiene unos gastos de alrededor de total y alrededor del 5% de un pero el total debiera estar nunca superior al orden del 2 o 3% mensual que es un número que se correlaciona con la inflación con lo que pensándolo en términos de dinero haría que en el tiempo uno no pierda plata. No se puede pensar en contraposición al dólar porque tiene otra volatilidad. No, claro, claro. Y la otra cuestión que salió por lo menos en el día de hoy una información que nos llamó la atención Arturo y a mí en el ámbito financiero que dijo que el 83% de las empresas argentinas que cotizan en bolsa las acciones valen menos de un dólar. Absolutamente cierto. En la Argentina de hoy todo es barato en términos de dólares. Todo. la comida las empresas los consumos porque la Argentina tiene hoy una relación internacional absolutamente cambiada. Claro, claro. Y está todo diríamos atrasado. Es por eso que claramente es como que la oportunidad para aquel que tenga la posibilidad de hacer inversiones indudablemente porque las acciones de Argentina ¿por qué están castigadas? No solo por la pandemia por la posibilidad del default porque la Argentina ha estado en el orden internacional muy fuera del contexto del mundo. Entonces es totalmente cierto si uno mira la evaluación total de una compañía que cotiza en bolsa le parece ridículo el valor de la compañía. Claro, y eso también de alguna manera nos genera cierta vulnerabilidad digamos si se quiere al capitalismo nacional para las empresas nacionales también. Bien, la realidad es que miremoslo ahora en términos del planeta hoy la Argentina tiene no solo la crisis del mundo tiene la crisis propia se hace doblemente crisis por lo tanto hoy la evaluación de los inmuebles la evaluación de todos los bienes de todos los productos está absolutamente retrasada si por un momento nos imaginamos lo que pudieran valer en la Argentina mirado en el tiempo si salimos del default y si se pone en marcha nuevamente nuestro aparato productivo por supuesto que es una maravillosa oportunidad de invención. Claro, porque además en realidad muchas de esas empresas son empresas con tradición productiva digamos de estructuras organizadas que lleva tiempo armarlas generar una cultura en fin es algo que yo creo que digamos vale la pena hacer una reflexión ¿verdad? Yo acá le hago una reflexión también de orden general hay una tremenda heterogeneidad en cuanto a la situación de las empresas y de las personas el sector agropecuario por ejemplo está funcionando a pleno y prácticamente no ha tenido ningún retraso ningún parate y no paró nunca de funcionar el sector del interior del país como ustedes han visto prácticamente no tiene infectados no tiene coronavirus o sea que es otro país dentro de nuestro país pero en ese país del interior todos los productos se pagan con un dólar oficial que es el de 70 pesos menos las pretenciones por lo tanto ¿qué cosa más barata que comprar hoy un kilo de vaca o un kilo de soja o un kilo de cualquier producto que se vende al mundo y a la Argentina con un dólar de 70 pesos pongamos el otro extremo una empresa que tenga una empresa de turismo un hotel un restaurante no facturan por más que los inmuebles valgan ¿cuál es el valor de esa empresa? va a depender de cuándo pueda nuevamente ponerse a generar ingresos que espalda tenga para poder salir de este pozo del que entró si no se cumple la empresa en marcha la empresa no vale nada evidentemente yo quería hacerle una última para liberarlo porque la verdad que nos ha brindado una cantidad de tiempo muy grande y la agradecemos por su generosidad pero yo tengo ahí una cosa que me da vuelta en la cabeza en el ATP se han presentado y han sido beneficiadas prácticamente unas 180.000 empresas entonces esas 180.000 empresas han pasado por eso que usted decía antes el tamiz del ordenamiento aunque más no sea para cumplir con el formulario entonces ahí hay un universo de empresas que indudablemente están necesitadas y van a estar necesitadas terriblemente de capital de trabajo una vez que se vuelvan a poner en funcionamiento y bueno además le van a caer todas las deudas que se han ido postragando y si bien el ATP es una ayuda de emergencia que no significa contraer una deuda después está todo el resto de impuestos y todos los factores de la producción que lo van a generar ¿no sería posible hacer alguna simplificación en los procedimientos en el caso de la SGR para el acceso de las personas y empresas? Absolutamente sí la Argentina tiene lamentablemente una carga de burocracia tremenda y de obligaciones tremenda nosotros estamos permanentemente insistiendo en lo que usted dice acá hay que bajar la cantidad después discutimos por ejemplo cuál es la carga impositiva pero la cantidad de impuestos que uno tiene que llenar y pagar formularios en papeles la cantidad de información que hay que suministrar ¿qué es lo que le pide una sociedad de garantía a una PYME? lo que le pide la autoridad de aplicación que en nuestro caso es la Secretaría PYME el banco ¿por qué pide todas esas infinitas cosas? porque se lo pide el Banco Central por la regulación de Basilea clarísimo hay que por favor tomar conciencia de que hay que bajar la carga de la burocracia y de los formularios en el mundo hacer una sociedad requiere solamente dos o tres pasos acá requiere veinte y pico de pasos es una demanda en lo que es rol del Estado en simplificación y facilitar trámites y como usted dice además de las ciento ochenta mil el total de empresas que nosotros tenemos como que tienen certificado PYME es alrededor de quinientas cincuenta mil exactamente o sea que mire si hay empresas que están todavía fuera del sistema de los bancos que se financian con plata propia del empresario de su bolsillo de la familia de lo que nosotros llamamos el financiamiento irregular entonces ayudemos conceptualmente a romper esta barrera seguramente vamos a tratar de difundir por lo menos en nuestra cámara y a su vez en la cámara europea y en nuestro programa la posibilidad del acceso a la SGR porque me parece que es una una posibilidad muy importante y ¿me permitís? ¿me permitís? por supuesto por modestia el ingeniero no lo va a hacer pero lo voy a hacer yo dime a Valls que estamos hablando de esta empresa que está hablando el ingeniero Tortorella tiene el teléfono 011-5236-2500 o 5236-2499 si tienen alguna dificultad llaman por teléfono a la Cámara de Comercio Italiana 4816-5900 y le daremos todos los datos que correspondan porque tenemos que demostrar que hay otros canales de financiamiento que están apoyados por la Sociedad de Garantía Recíproca agradezco mucho pero insisto en que al que escuche esto que busque una dos tres Sociedad de Garantía que se anime que busquen el sistema y puedo recordarles que yo son Tortorella cierto cierto que sí cierto que sí pero quienes los conocemos Tortorella tiene un recorrido tremendo tremendo de su vida ha trabajado realmente de una manera ejemplar y que lleva aquello que decimos siempre que ha sido marcado por la Constitución Italiana que en su artículo primero dice esta es una nación democrática seguida por el trabajo en una palabra trabajo los italianos lo tenemos presente permanentemente y Tortorella es un ejemplo de ello él y su familia agradecemos mucho porque nos están nos van a echar de la hora Arturo muchas gracias muchas gracias le agradezco a mis ancestros italianos y a mi abuelita que vivió con nosotros tantos años nacida en Budrio ahí cerca de Bolonia claro que ayer fue el día del inmigrante sí señor los saludo muchas gracias me están llamando que empieza el otro programa hasta el próximo programa Arturo gracias ya Francisco después seguimos hasta el próximo programa prevenir al dengue es más simple de lo que parece demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue al dengue dale vuelta Buenos Aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios